La hipótesis del conflicto solía ser con Brasil. Sí, sí, históricamente ha sido Brasil y de hecho por eso los estudios sobre la cuenca del Paraná, digamos. Fíjense cómo en la parte de corrientes, misiones, había muchas obras de infraestructura que no llevaba adelante el gobierno argentino por miedo a una invasión de Brasil por la cuenca del Paraná, digamos. Y esto viene entrado al siglo XX y continuado al siglo XX, digo, no es que era una teorización. Creo que Perón fue el único que dijo, no, muchachos, con Brasil no hay que pelearse, nos tenemos que alinear y pensó el ABC también con Chile, que después se termina frustrando. Me parece que es el único tipo que en el siglo XX tiene esta visión.